Ha habido noticias sobre daños en el cementerio de Lares y hemos llegado hasta esta loma donde tenemos una vista panorámica para tratar de ver realmente cuál es la situación. El departamento de salud y la policía lo mantienen acordonado a la entrada, por lo tanto tuvimos que venir a una urbanización cerrada para poder ver y mostrarles a ustedes las imágenes. Si la carretera tiene varias fisuras como si hubiese habido un terremoto en dos áreas distintas, en esas zonas las tumbas se han movido, algunas están con la tapa movida, pero no hemos visto desde acá cadáveres expuestos. Así que esto es básicamente lo que hay en el cementerio. Si vemos que algunos árboles cayeron también sobre algunas tumbas, digamos en el área del medio del perímetro del cementerio, no podemos ver exactamente hasta el final si alguna se ha movido o se ha deslizado barranco abajo, pero desde acá no se ve eso, los nichos, ustedes lo pueden ver allá también, hay algunos que están abiertos, pero presumimos que no están ocupados, pero las autoridades pues no han estado disponibles para hablarnos sobre lo que encontraron en el cementerio. Sí se nos ha informado que no se confirmó de la presencia de ningún cadáver expuesto en el cementerio. Así que esa información para la tranquilidad de familiares y personas vinculadas con el municipio de Lares que tenían esa preocupación. De manera que continuamos haciendo el recorrido por este municipio acá en las montañas, donde en el día de hoy el 90% está sin servicio de agua potable, al igual que el resto del país y donde tienen mucha dificultad para el suministro del diésel.